La GBA manía consiste en pasarme al catálogo americano y europeo completo de la Game Boy Advance. 1043 juegos que van desde los mejores juegos de la historia hasta las peores aberraciones que se les puedan ocurrir. Si querés acompañarme en este desafío o recomendarme algún juego de la consola, seguime en mi canal de Twitch para ver en directo todos y cada uno de estos juegos. Te dejo el link en la descripción, así como también el listado completo de toda la manía. Rayman Advance Uff, pero dejame decirlo así, uff, el Rayman, el Rayman. Durante años estuve pendiente a este icono de los videojuegos. Siempre elogiaba a la versión de Play 1 y decía, algún día, algún día me voy a poner a jugarlo. Llegó el día de jugar este port y me arrepentí totalmente. Y es que Rayman da mucho de qué hablar. Es un icono de los videojuegos. Antes era la gran mascota de Ubisoft y todo. Pero es que ahí está el problema en que era la mascota de Ubisoft. Mirá, te lo pongo de esta manera. Rayman es un juego visualmente hermoso, pero desagradable a la vista. Es un tipo carismático, pero sin personalidad. Es un plataformero entretenido, pero tedioso. Rayman es, en definitiva, el espíritu de la dualidad en los videojuegos. Porque si bien los gráficos y la música son bellísimos, después de la primera impresión, empiezan a perder el sentido y a buen gusto. Es un chabón recopado, pero que intenta ser demasiado cool para su época y termina dando vergüenza ajena. Y si bien los poderes de Rayman plantean mecánicas interesantes, todo el diseño de niveles se basa en ponerte una sorpresa tras otra hasta que te aprendes qué te depara en cada esquina de cada condenado nivel. Todo el tiempo va cambiando las reglas de juego cuando se le antoja. No es que la variedad esté mal, todo lo contrario. Pero si me das un poder para volar con las orejas como Box Bonnie, no me lo saques en el siguiente nivel sin ninguna explicación lógica para después reintegrar unos 10 niveles más adelante en el momento en que se te canta. Pará, qué onda, me atravesó la plataforma. Ahora sí me está cagando el juego. Pero es que así es todo el juego. Ojo, si esto fuera todo, seguiría siendo muy buen plataformero. Difíciles como deben ser. Pero es que hay algo más. No lo jugué durante 25 horas por puro gusto. No. Para acceder al jefe final, sí o sí tenés que lograr el 100% en completamente todos los niveles. Así que toca rejugar cada mísero nivel y liberar a cada mísero bichito de morondanga. Pero bueno, explorás y listo, ¿no? No. Esta basura sin una guía es prácticamente imposible. Porque las cajas de los bichos no aparecen hasta que te posicionás en los lugares exactos o hasta que actives mecanismos totalmente anti-intuitivos. Cómo hacer que el personaje golpee en tal dirección para que suene un sonido, para que aparezca una caja en cualquier otra parte del nivel, para que una plataforma te lleve hasta la caja, para que un enemigo caiga justo, para que no te golpee, para que... No, chabón. Sin una guía es imposible. Señor, ahora, ¿qué pasa si yo vengo para acá? Me paro en esa parte y ahora vuelvo. ¡Mirá lo que había que hacer, chabón! ¡Mirá lo que había que hacer! ¿Vos te das cuenta? Gente, ¿ven por qué reniego tanto con este juego? Me hace ir hasta el final, pero no hasta el final. Tenés que posicionarte... Yo me voy al baño, loco. No, 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 no. Es absurdo. Es estúpido. Es frustrante. Es confuso. Es torturar a los jugadores para estirar el juego. El joystick. El joystick. No, no. Ya está, gente. Es darles una oportunidad para que rompa el cartucho en martillazos. Es darle un caramelo a un niño para después quitárselo y obligarlo a comer cebolla cruda. Es quedarse sin orégano. Es una cagada que te obligan a completar lo secundario para poder terminar lo principal. Rayman es difícil por las razones equivocadas. Dan ganas de agarrarlo a piñas y encima te obliga a completarlo. Pero aún así, ahí va el juego más emocionante que me tocó en esta manía. Es un cagón. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, chabón! ¡Vamos! ¡Pará! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa el Rayman, carajo! ¡Pasa el Rayman!